Bienvenidos a un segmento especial de YC Weekly. Esta semana les tenemos un escándalo sobre qué es lo que colores dicen de ti. Así es. Esto puede variar a los colores que uno subconscientemente elige para vestirse hasta los colores que uno puede elegir para sus casas. ¿Pero de verdad son subconscientes? No se preocupen. Ya hicimos la investigación y la hemos traído a ustedes. Relájense y disfruten el resto de este segmento. Nosotros les traemos cuatro colores significados que son los más reconocidos entre muchas personas por su diversidad y su intensidad. Me estoy sintiendo atrevida hoy. Vamos a comenzar con el color rojo, o como me gustaría referirlo, el activista. El color es reconocido por su motivación, por acción, su apasión y, como muchos lo sabemos, el coraje. Suena fantástico, pero les sugiero que no se rodeen mucho rojo porque es posible que invoque sentimientos negativos como el coraje e irritación. Pero, ¿sabías que los psicólogos encuentran muchas personas atraídas a este color optimista, extrovertido y agarrador de atención? Exacto. Si se sienten retrevidas, pero reservadas, les sugiero que agregan un acento de rojo en su traje. Puede ser que agarren la atención de un desconocido. Bueno, vamos a seguir con el próximo color, el artista. ¿Puedes adivinar el color? Hmm, me parece que no. Te doy una pista. Es el color del sol. El amarillo. Es un color inspirador y iluminante y está asociado con el éxito y la seguridad en sí mismo. Eso no es todo. Aparentemente, el amarillo estimula la parte izquierda del cerebro, ayudando con pensamientos claros y juicio rápido. Sin embargo, puede causar ansiedad y cobardía. Psicólogos encuentran a las personas que son atadas a este color creativos, les gustan los retos mentales y son excelentes comunicadores. Si se sienten creativos, les sugiero un vestido amarillo liviano para las altas temperaturas del verano. Vamos a seguir con uno de los colores más preferidos mundial. Así es, mi gente, el instructor de yoga. El azul, el color de confianza, induce la tranquilidad, serenidad y la paz. Incluso instala los sentimientos de fielidad, integridad y responsabilidad. Lo único es que el cambio es difícil para las personas que escogen este color. Cuando afrotan diferentes ideas a los de ellos, lo analizan lentamente para caber a su propia percepción. Psicólogos dicen que a las personas atraídas a este color son sinceras, reservadas y silencioso. ¿Quieren sentirse relajados y a la moda? Un traje completo de jean le ayudará a conseguir esa meta. Ya hemos llegado al último color del segmento. Adivina, es el color común del lente de sol. ¿El negro? Sí, o como me gustaría referirlo, el jefe. Ah, el color del misterio. Sí, aunque se reconoce como un color antipático e intimidante, todavía es un color destinado, elegante y confidente. Aún así, el negro evita la comunicación bidireccional por su intimidación. Pero sos el jefe, ¿no? Claro, claro. Según los psicólogos, personas que les gusta este color son disciplinadas, dan una impresión de poder y autoridad y tienen una voluntad muy fuerte. ¿Quieres sentirte como el jefe? Entonces, agarra un chaquete de cuerdo y acompáñalo con tacones. Bueno, mi gente, desafortunadamente lo tenemos que dejar. Llegamos al final de este especial segmento de YC Weekly. Manténganse al tanto y síguenos en nuestras páginas de redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!